¿Qué es lo primero que me gustó? Lo primero que me gustó fue todo el ambiente seguro y sano que hay en el espacio, que en los tiempos que corren es algo que se valora mucho. Todo el entorno dinámico que hay constantemente, ves a gente moviéndose en reuniones, ves cómo la gente trabaja, que son muy útiles. Lo que más me ha gustado es la flexibilidad, de que puedo venir aquí cuando sea y me voy encontrando con gente o me encuentro en un espacio más vacío, más de tranquilidad o me tomo un café con alguien. Tener un equipo profesional donde puedas estar trabajando una buena mesa, una buena silla, buena iluminación, buen wifi y todas esas cosas, son pequeños detalles pero sí que para mí son los básicos para que este espacio me llame y quiera venir. Es lo que esperaba, porque yo esperaba mucho no tener un espacio donde ir y tal, y tener esa rutina de salir de casa y no, intentar tener un ritmo más habitual en ese sentido. Y esa presencia de gente tan joven con todos estos tipos de proyectos, apoyando la sostenibilidad y demás, con un compromiso absoluto con la huella de carbono, con el impacto social con la calidad de aire y demás, es un placer estar en este entorno y trabajar y desarrollarse aquí. Estar en un espacio que está diseñado para trabajar, pues obviamente no te va a fomentar mucho más eso. Y porque a veces cuando estás en casa, si estás en el salón o en la habitación o no sé qué, pues bueno, no hay cosas tan tontas como el tema de ventilar cada poco porque se carga el espacio. Casi todas las viviendas no tienen sistema de ventilación. Me gusta dónde está situado, me gusta cómo es y es un buen lugar en el que estáis y hay que trabajar. Y luego, desde luego, el capital relacional, que al final en un lugar como este donde suceden cosas, hay eventos, hay diferentes tipos de empresas, es muy importante. Además, aquí no encuentras solo una mesa, tienes salas de reuniones, salas de eventos, una cantina, entonces de alguna manera son espacios que te dan diferentes posibilidades. Con las personas con las que hemos coincidido están muy cerca nuestro, por lo tanto, desde el primer día, pues nos habéis hecho sentir como que si fuera nuestra casa. Entonces, muy a gusto, tenéis aquí un reducto de paz y donde se trabaja a gusto.